¡Gracias! ¡Gracias! Estará en este final el campeón de Andorra, Paul Goya. Y el doble medallista, el europeo Jesús Gómez. Junto a él, Gaya Ruina. Y el campeón de España de pista, Julián Ignacio Fontes. Y os digo, ¿quién estará también en esta final? El club marquista nacional, el bronce mundial, Mohamed Gatti. Y junto a él, el campeón de España de milla en ruta, Abderramán, el Hayami. A sus puestos. ¡Vamos! Retomamos la longitud con Héctor Santos, sexto y último intento. Mientras arranca la final de Miki. Bueno, pues lo ha intentado hasta el último momento Héctor Santos, que revalida su medalla de plata. Aquí en Torreón, fuerte aplauso para él. Y me parece que se describe también que la competición de España, que era el día de este campeón de España, con mucho mejor que el campeón de España y con refugio al campeón de gobierno. ¡Aquí! 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 Bueno, bueno, ahora solo son finales. Ya, una. Estamos a las nueve. ¡Gol! ¡Que nos vaya! Se le seca, ¿no? ¡Que no me importa! Me está pidiendo patadas. Me están pidiendo patadas, ¿no? Pero, le pagaba, ¿no? Me está pidiendo patadas. Sí, 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 sí. Me está pidiendo patadas. Está dedicando un cuadro. ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!